Médico, empresario y político, el guatemalteco Alejandro Yamatey buscará este domingo por cuarta ocasión la presidencia de su país en una segunda vuelta electoral, en la que pretende cristalizar 20 años de campaña electoral, desde que lanzó su primera candidatura a un cargo de elección popular en 1999. Enarbolando la bandera de mano dura contra el crimen, Yamatey, del partido Vamos por una Guatemala diferente, se enfrentará el domingo próximo a Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, con los retos de combatir la corrupción y la migración. Yamatey tiene 63 años de edad y padece esclerosis múltiple. En 1999, cuando se postuló como candidato por la alcaldía de Guatemala por el partido Unidad Nacionalista, logró un poco menos del 10% de los votos que obtuvo su rival, Fritz García Gallón. En 2007 se lanzó por primera vez en busca de la presidencia del país. Luego lo hizo en 2011 y en 2015, pero en todas sin éxito. En 2006 fue nombrado director del Sistema Penitenciario de Guatemala. Fue responsabilizado por la muerte de varios reos durante un operativo de la policía para recuperar el control de la cárcel Granja Penal de Pavón. Yamatey fue encarcelado 10 meses y luego liberado tras ser absuelto de los cargos. Sus principales propuestas en esta contienda electoral son reactivar la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, suspendida desde hace 19 años, crear un Consejo Nacional de Seguridad y aplicar mano dura contra el crimen común y el narcotráfico. Además, propone un cambio en el modelo económico, crear una mesa de trabajo por cada ministerio y una de coordinación mediante el modelo de gobierno electrónico o gobierno abierto. Los guatemaltecos podrán elegir el domingo 11 de agosto a su nuevo mandatario para el periodo 2020-2024.